En Chiclayo, más de 3.000 pacientes de salud fueron atendidos. Durante una campaña para descongestionar consultas externas, la iniciativa se desarrolló durante una semana en el Hospital 2 de Chepén y en el Centro de Atención Primaria de Pátamo. En Chiclayo, el Hospital Perú de Salud brindó atención a más de 3.000 asegurados como parte de la campaña para descongestionar las consultas externas. El plan de salud se realizó en el Hospital 2 de Chepén y el Centro de Atención Primaria de Pátamo durante una semana, donde se brindó atención oportuna y especializada. Con la realización de estas campañas se acorta significativamente el tiempo de espera para atenciones de los asegurados en 8 especialidades médicas. ¡Suscríbete al canal!